Esa luz que ilumina la Catedral de San Isaac... ...y la fortaleza de San Pedro y San Pablo es muy particular. Las noches blancas de junio y julio... ...alargan al máximo los días de San Petersburgo... ...y dan más tiempo a los viajeros para sus visitas. Por ejemplo, al Palacio de Yusupov... ...donde halló su muerte el favorito de los zares, Rasputín. El fotógrafo petersburgués, Dimitri Konrad... ...busca sus encuadres favoritos desde el agua. Sus fotos muestran perspectivas insólitas... ...a menudo detalles fragmentarios de la ciudad... ...e incluso están expuestas en el Museo Ruso. Busco composiciones de color... ...esos momentos en los que la ciudad se convierte... ...en un cuadro e imita a la pintura. Busco fragmentos. Más de 300 puentes cruzan los canales de San Petersburgo... ...a quien muchos llaman por ello... ...la Venecia del Norte. A orillas del río Neva se encuentra... ...uno de los emblemas de la ciudad... ...el Museo Hermitage... ...en el antiguo Palacio de Invierno de los Zares. Incluso aquí Dimitri Konrad... ...encuentra detalles nuevos. No sólo la estructura barroca inspira al fotógrafo... ...también la nutrida colección de objetos de arte del museo. Me gusta que el Hermitage se encuentre en mi ciudad natal. Es uno de los mayores museos de Rusia y de todo el mundo. Vengo al museo con frecuencia. Al Hermitage no van sólo los turistas, sino también la gente de aquí. La exposición del Hermitage alberga más de 65.000 obras... ...de artistas como Matisse, Picasso o Kandinsky. Y de viejos maestros como Leonardo da Vinci. La zarina Catarina la Grande fundó la colección a mediados del siglo XVIII. A 30 kilómetros de la ciudad... ...se levanta la antigua residencia veraniega de los Zares... ...el Palacio Grande de Petahó. Pedro el Grande hizo construir, a orillas del mal báltico... ...a comienzos del siglo XVIII, un Versalles ruso. Se nota que hicieron lo posible... ...para dejarlo como en los viejos tiempos. Es fabuloso. Yo estuve hace 20 años y no lo recordaba bien... ...porque creo que fue en invierno. Es perfecto, bellísimo. En verano es temporada alta. Las fuentes funcionan desde mayo a octubre. Con sus 150 surtidores... ...el Palacio de Petahóf... ...lleva el nombre de Capital de las Fuentes. El agua sale a presión sin consumir electricidad... ...sólo por la diferencia de alturas. El propio Pedro el Grande planificó el sistema... ...junto a sus ingenieros. Mil litros de agua saltan al aire en cada segundo. Las fuentes son el orgullo del país... ...y de Pedro el Grande, que creó toda esta belleza... ...para todos nosotros, para todos los visitantes. De vuelta al viejo San Petersburgo. Ahora, ya muy tardía, el cielo sigue claro. El crepúsculo baña la Iglesia de la Resurrección de Cristo... ...erigida siguiendo el modelo de la Catedral de San Basilio, Moscovita. Hoy toca, a orillas del Nevá, la banda local Opa... ...orquesta de culto en la ciudad. En la noche fresca y clara, bailar es lo ideal para calentarse. Para los nativos como Dimitri, las noches blancas están llenas de magia. Sientes que ocurre algo extraño, que es hora de dormir. Pero sigue estando claro que hay que volver a casa... ...pero todo el mundo está en la calle. La vigilia merece la pena. En la madrugada, San Petersburgo abre sus puertas... ...para que pasen los buques de Gran Calado. Así termina un día que apenas conoció la oscuridad. Y casi sin transición, otro se inicia.